En los últimos meses aprendimos a valorar más nuestro tiempo, por eso ahora hago todo lo posible para rendir cada momento y así poder disfrutar más de mi familia y el sur. Si te pasa lo mismo, te comparto este tip para cuando tengas que hacer trámites en la sucursal Discocha Bank, porque ahora el banco lanzó un servicio en la app Banca Móvil que te permite agendar tus citas, así puedes hacer tus gestiones más fácil y rápido. Desde la app, solo tienes que seleccionar el día y la hora de tu visita e indicar el trámite que vas a realizar y cuando llegues al banco te van a estar esperando. No te olvides de descargar o actualizar tu app Banca Móvil de Discocha Bank para empezar a usar este servicio. ¡Listo! Me voy por unas olas. ¡Hasta luego!